Caracas de Conche ¡Esto es inicia! ¡Esto es inicia! ¡Esto es inicia! Me siento muy contento, gracias a Dios. El primer día de práctica, de verdad, no se pasa rápido. Fue el otro día que terminamos de jugar la serie final con Lice y ya estamos aquí de nuevo, trabajando para superar la corona del último año pasado. De los jugadores que están aquí, vemos a Wilkin, vemos a Novoa también. Háblame de los veteranos, ¿cuándo se van a integrar? Bueno, como les dije a los muchachos anteriormente, nosotros pensábamos empezar el 29. Yo quise ir adelante la práctica más una semana antes para darle una oportunidad a todos los muchachos de que puedan demostrar su cualidad para hacer el equipo. A veces no es justo, a veces uno darle dos salidas a un muchacho y uno decir, no, tú no puedes ayudar al equipo. Yo pienso que aquí comenzando la semana antes les podemos dar una oportunidad verdadera de poder demostrar sus cualidades. Yo estoy súper contento, hasta ahora han llegado 30 muchachos el primer día, incluyendo varios jugadores del draft, incluyendo tres o cuatro jugadores de exposición que no tienen que estar aquí hasta la semana que viene. Es un buen indicio de que esos jugadores están aquí ya dedicados para hacer el equipo y para demostrar sus cualidades y que tienen intenciones de ayudar al equipo. Bueno, esto es algo que ya con la experiencia que yo tengo como gerente y que todo el mundo debería de saber, eso es una, uno nunca sabe por qué, de verdad que ellos, algunos están en instruccional, uno está en grandes ligas, y algunos acaban de llegar al país recientemente y se toman su merecido descanso, así que ellos empezarán a venir en intercursos de la semana. Ronnie Paulino, el recién adquirido, viene el viernes ya que está sufriendo un problema personal en la ciudad de Miami, de Pittsburgh, y viene a partir del viernes, el personal está aquí el primer día. ¿Los jugadores del nombre con cuáles cuenta Mancés para el inicio de la temporada? Bueno, uno aquí nunca sabe con quién cuenta. A veces yo oigo gerente, presidente, diciendo que fulano viene el primer día, que es periodo, que a veces, no sé, parece que quieren salir en el periódico, tienen muchos donde salen en el periódico, pero aquí uno nunca sabe cuándo viene quién, ¿entiendes? Bueno, hemos comenzado con muchos, ¿entiendes? Pero son algunos que sí, que dicen que va a estar el primer día de la temporada, pero hasta que yo no lo vea aquí practicando, yo no sé con cuáles cuentos. Yo sé que sí vamos a contar con un buen equipo, un gran equipo, yo sé que hay un gran núcleo de jugadores que ellos van a estar aquí del primer día, que son los jugadores que siempre han estado. Aparte de eso, eso es lo mismo con los refuerzos. Todo el mundo siempre dice que, ¿por qué yo nunca he anunciado los refuerzos? Bueno, yo no he anunciado los refuerzos, porque yo no he anunciado un refuerzo y después de la semana hay quien me diga este refuerzo que no viene. Entonces, ya eso de poner a la fanaticada y a la prensa de relajo con algunos jugadores que se caen, eso es algo que yo no acostumbro a hacer. Nosotros tenemos firmados nueve refuerzos o contrapalabreados, ¿entiendes? Pero yo hasta que no vea esos refuerzos aquí, a mí no me gusta lo que está dando información. Los jugadores nativos, yo he conversado con algunos. Bueno, ¿qué te puedo decir? Gregory Polanco. Gregory Polanco va para los play-offs. Están Lismarte, son jugadores que cuando juegan, juegan en noviembre. Eric González está en la liga institucional y va a ser sometido a una pequeña cirugía de un quista que tiene en la cadera. Así que no sabemos si él va a estar desde el principio. Jorge Polanco está en Estados Unidos todavía. Así que hasta que estos muchachos no lleguen aquí, ellos me dicen que vienen desde el principio, pero hasta que yo no esté aquí, son jugadores y no te puedo confirmar cuando se van a estar desde el principio. Yo siempre he tenido cierto respeto, incluso cuando yo jugaba en las grandes ligas, a mí siempre me preguntaban, ¿va a jugar invierno este año? Yo siempre decía que no, porque yo no iba a jugar. Yo oigo muchos jugadores que dicen, este año voy a jugar invierno, en el que, en diciembre, y no está jugado. Es lo mismo yo costumo hacer con los jugadores nativos, ¿entiendes? Yo no quiero tampoco que uno de esos muchachos quede mal, ¿entiendes? Yo no llegando a su entrada y de buena primera ellos deciden que no va a jugar y entonces el pelotero va a no ser mal. Así que es una pregunta que es un poquito delicada y yo siempre he sido un poco cuidadoso con eso en el momento de conversar.